Cívicos de Tarija y Santa Cruz lamentaron los incidentes registrados en el Tignis. La comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza habría sido retenida cuando trataba de ingresar. El cívico cruceño Fernando Cuellar lamentó que la Comisión Internacional en Defensa de la Naturaleza no hubiera podido ingresar al Polígono 7 en el Tignis. El hecho que una persona sea retenida contra su voluntad está expresando no más que hay un secuestro, como quieran llamarlo. Le están privando del derecho a la locomoción que tiene, le están privando del derecho a libre tránsito que tiene cualquier ciudadano que está en Bolivia. Juan Carlos Ramos, cívico de Tarija, cree que fue un abuso retenerlos en el Polígono 7 a esta Comisión Internacional. Y obviamente ocultar todo lo que está significando el atropello a nuestras áreas protegidas. Pasa en el Tignis, está pasando en Tarija. Es el pueblo de Bolivia que les está exigiendo a todas las autoridades de este gobierno que les responda a las demandas del pueblo boliviano. Según los dos cívicos, la imagen del país queda mal porque no se puede retener a ningún ciudadano que viene a escuchar las necesidades de los indígenas en el Tignis.